Alfredo Alcalo es un símbolo también de la mujer mexicana, de la mujer que enfrenta también a veces entornos familiares muy difíciles. Tuve una vida de lucha frente a tragedias y entre coyunturas muy difíciles, pero también era una persona que se enorgullecía profundamente de su mexicaneidad y entendía su mexicaneidad como algo que era un vehículo para transportar su personalidad. Y creo que eso es en buena medida una buena parte de lo que ha hecho que Frida sea tan importante para muchos de los mexicanos. Hoy en día el mundo es muy diferente ahora de lo que era durante la época que ella vivía, cuando ella vivía en la primera mitad del siglo XX. En aquella época, digamos, mostrar ese orgullo y esa pertenencia tan abierta hacia las raíces prehispánicas mexicanas no era tan común y particularmente entre la clase media, media alta a la que ella pertenecía. Esa clase media, media alta mexicana, digamos que tenía una tendencia a presentarse a sí misma como mucho más occidental, europea. Frida, como todos sabemos, hacía lo contrario. Y ella de manera muy abierta inmediatamente empezó a usar estos hermosos trajes prehispánicos en un entorno social que no era ese. Y creo que en ese sentido ella es pionera, es pionera de eso y muchas otras cosas, pero fue de una de las primeras personalidades importantes de la vida cultural mexicana que empezó a hacer ese tipo de señales. Es también, obviamente, una mujer que de abiertamente, de manera muy interesante y a través de su arte expresaba temas feministas y temas relacionados con la experiencia personal de una mujer en sus tragedias personales, pero también en términos de su relación con su pareja y todas las vicisitudes que eso representó. Es muy importante. Hay que decir que Frida tampoco se movía como artista de una manera aislada. Era parte de un movimiento más amplio de artistas mexicanos de aquella época. Es una parte integral de lo que se conoce como el modernismo mexicano, que es un grupo grande, importantísimo, de artistas mexicanos que emergieron de la Revolución Mexicana y, obviamente, del periodo de la posguerra, sobre todo, de la entreguerras, digamos, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pastelos, ahora pues... Para los mexicanos yo creo que se ha convertido en un ícono universal y de que creemos que, en muchos sentidos, buena parte de las expresiones artísticas mexicanas y Frida es una expresión muy importante de ello, se ha convertido en parte de la imagen y de los íconos artísticos universales. A nivel local aquí en Atlanta es un hecho muy interesante y muy positivo que venga una obra como esta naturaleza aquí. Creo que, me parece, probablemente es la primera vez que una ópera de esta naturaleza se presenta en Atlanta. Es una señal de cómo Atlanta se está transformando, de cómo cada vez más hay un crecimiento y una importancia de la comunidad latina en esta ciudad. Estimamos que hay por lo menos 300 mil mexicanos en la zona metropolitana de Atlanta. No hay ningún grupo étnico que crezca tan rápido como los latinos en Georgia. Y los latinos en Georgia ya son una fuerza, ya son una parte importante de esta ciudad y lo van a hacer más en el futuro. Así que, pues, creo que es las primeras señales de algo que sabemos que está sucediendo y estamos muy orgullosos de tener a Frida aquí en Atlanta.